En un grupo, trabajamos a partir de la idea de la movilidad entre los integrantes del grupo, lo que quiere decir que igual a mí en un proyecto me toca dirigir, en el siguiente me toca actuar, y mis compañeros también se van moviendo alrededor de las distintas áreas del teatro. Los proyectos que tenemos hasta ahora, los Pluqui y la Planta en 2009, que era un proyecto de títeres con una temática ecológica para niños, a Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, que dirigió un director canadiense, Gais Jogia. Ambos proyectos son parte del grupo. Luego viene el ensayo sobre la mirada, que es un monólogo de teatro social, con el que yo en algún momento estuve investigando como parte de mi formación académica. Luego viene Objetorela, que es una pastorela con objetos, con la que ganamos el tercer lugar en el Festival de Pastorela de 2011. Oxígeno Teatro está formado por Rodrigo González, por Rafael Valderas, Verónica González y Esther Castro, que andan por aquí. ¿Qué más les puedo contar? Ah, pues nos llamamos Oxígeno Teatro porque transitamos nuestro proceso bajo la idea de que necesitamos el teatro para respirar y para comunicarnos con los demás, ¿no? Luego viene Miradas sin Frontera, que es como la secuencia de ensayos sobre la mirada. Es una obra, son dos monólogos sobre migración, que es el proyecto que tenemos actualmente en cartelera y con el que hemos estado investigando también sobre el tema, pues como les decía, de la migración. Esta foto es de una función que tuvimos en apoyo a las patronas, el 26 de noviembre de 2011. Pues preocupados, ¿no? También por esta temática, pues creemos que tenemos que relacionarnos no solo a nivel tetral, sino también a nivel social, real, ¿no? Al tener contacto con este tipo de público. Estas son algunas fotos de las funciones, porque ensayos sobre la mirada, que es el monólogo que se presenta junto con la otra frontera, que es lo que forma Miradas sin Frontera, pues también se puede presentar en un foro, ¿no? No solo en espacios públicos. Pues no sé, utilizamos, tenemos, jugamos con elementos como la imagen, ¿no? La imagen que otras personas llamarán la plástica, el texto, el cuerpo del actor, y se me está estafando una, que, bueno, efectos de luz y sonido también, que se vuelven como un acompañante en la obra. La otra frontera es un texto, como les comentaba, ¿no? El que sigue ensayos sobre la mirada, es un texto creado en base a Primero, que es de Moisés Mato, el Teatro del Escucha, que es un movimiento que se ve en España, con diferentes formas de intervención, es intervención social a través de las artes. Esta es una foto de un ensayo con Rodrigo. Finalmente, Miradas sin Frontera, se estrena el 31 de marzo en el Festival del Día Mundial del Teatro, y hemos seguido dando funciones en nuestro espacio, que les voy a explicar un poco después. Esta es una nota que nos sacaron en el diario de Jalapa. Hemos dado también funciones en el Centro del Creativo Jalapeño. Pues, con Miradas sin Frontera, también buscamos tener como un lenguaje propio, ¿no? Una poética propia en la que como grupo de teatro podamos hablar de problemáticas sociales. Como les comentaba, de los elementos con los que jugamos, pues el agua es el flujo de la vida y la muerte, con la que jugamos en escena. Está solamente la actriz, ¿no?, con su balde de agua, y es un recorrido por su vida, igual que en la otra frontera, ¿no?, que es la que jugamos con la tierra como la obra de identidad y pertenencia. Al final de la obra, tenemos siempre un espacio de diálogo con el público, porque para nosotros es importante poder tener, pues, cierta retroalimentación, ¿no? Generalmente las opiniones del teatro a veces se quedan en los bares, ¿no?, o de las pláticas ni en corto, y para nosotros es importante poder escuchar la opinión de la gente en vivo para poder mejorar nuestro trabajo y también ver qué tanto está funcionando el mensaje sobre migración, ¿no?, que estamos poniendo en escena. Esta es una fotografía de una función que hemos dado una temporada en el Centro Recreativo Jalapeño y el compromiso que tenemos también como teatristas, ¿no?, pues, como creadores, asumimos y dialogamos nuestra condición de seres humanos ante la crisis política y social de nuestros días, ¿no? O sea, no solamente queremos ser teatreros y que se vea muy bonito nuestro trabajo, sino también hablar de las cosas que suceden y poder comunicarnos con los seres humanos a través de relaciones mucho más horizontales, ¿no? También por eso tenemos como cierta movilidad entre nosotros. Bueno, luego viene Piso 3. Piso 3 es un espacio autogestivo, es un espacio independiente en el que nosotros hemos estado trabajando. Nace a partir como, pues, por la necesidad, ¿no?, que teníamos como grupo de tener un espacio para hacer laboratorios y para presentar nuestros montajes. Es un departamento que está en el centro de la ciudad, ¿no?, en lo que antes era 448, que alguna vez presentó en alguna fecha mucha Constantino. Es ese mismo departamento. Ahora ha forado como una pequeña caja negra, pero al mismo tiempo sigue siendo un departamento en el que viven 4 personas, ¿no? Pues, tenemos pocos elementos, pero, pues, bueno, un piso de duela, cortinas, una botaquería muy sencilla. La iluminación, pues, es una iluminación de interiores que ha sido adaptada para un foro. Es un foro bastante flexible en el sentido de que podemos cambiar frentes y podemos tener distintos acomodos del público. Como ven, pues, sigue siendo un departamento, ¿no? Esto de pronto se convierte en el camerino, ¿no?, de la gente que llega a presentarse, que en este caso hemos tenido... Ah, esa es otra cosa que es importante, ¿no? Es un espacio que, aunque es nuestro como grupo, está abierto para los artistas de Jalapa y para los artistas de otros lados, ¿no? Porque hay una necesidad de, pues, tener espacios culturales alternativos en los que, pues, no tengas que estar buscando siempre una sala para ensayar, ¿no?, sino que puedas llegar a este espacio y presentar tus funciones, dar tus talleres, ¿no? Hasta ahora, Abril Valencia ha dado dos talleres de Clown, Tete Espinosa presentó Mi Media Nariz, también se presentó Argo Part, que es otro monólogo, y hace, el fin de semana pasado, participó Adriana Duch con su grupo de improvisación. Entonces, pues, solamente invitarlos a que conozcan el espacio, conozcan el grupo, y, pues, está abierto, ¿no?, para que ustedes también participen en él. Gracias.